Pues, arra chaldeón dan orí, es que ricasco etor chagatik. Veréis, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de parte de la Fundación Ramón Rubial a este acto que entra de lleno en lo que es la vocación de la Fundación Ramón Rubial. La Fundación Ramón Rubial, que se constituyó en el año 2002, ha sido siempre su objetivo tanto la reflexión sobre temas de política y social y la coordinación, la búsqueda de acuerdos y, por fin, la difusión. Por tanto, este libro entra de lleno en lo que es la vocación de la Fundación Ramón Rubial. Y aprovecho ya la ocasión para dar las gracias a los autores, a los que han compartido sus reflexiones, sus apuntes con el coordinador, Íñigo Calvo, y que nos traen hoy este libro aquí para que podamos debatir. El propósito de este libro, con la participación de 22 personas diferentes, cada una de ellas aporta sus conocimientos especialistas, especialistas en una determinada materia, lo que significa que el resultado de este libro contempla diferentes aportaciones diversas como para poder hacer un análisis posterior conjunto y, de ahí, la reflexión y de ahí la posibilidad de llegar a un acuerdo. La forma de llegar a un acuerdo es pensando en cuál es el futuro al que queremos acercarnos para que este libro no sea de apoyo. Yo creo que buscamos un futuro compartido en valores con el Partido Socialista y la Fundación Ramón Rubial, un futuro que signifique bienestar, que signifique mejora de la situación actual, pero no solo el bienestar, no solo buscamos la prosperidad, buscamos también un futuro más igualitario, más sabio, más libre, que permita a la mayoría de la gente tener parte en esa prosperidad. Ya lo decían antes otros autores, si uno no sabe a dónde va, pues no busca buenos vientos, no hay buenos vientos para quien no sabe a dónde va. Nosotros creo que sabemos perfectamente a dónde queremos ir y queremos, por tanto, que esta herramienta, que este libro constituya un buen viento para poder llegar a ese futuro que deseamos. Yo nada más que daros la gracia a todos por haber venido, lo mismo a los autores, y si me permitís, voy a leer los nombres de los autores, porque creo que cada uno de ellos ha sido un aporte muy valioso para este libro. Y entonces, sin más, voy a decir los nombres. Ricardo Arana, Equi Atucha, Sara Baliña, Rafael Bengoa, Violeta Cabello, Íñigo Calvo Sotomayor, Alejandra Campero, Sara de la Rica, Luis Díez Catalán, Guillermo Dorronsoro, Pablo Garaizar, Braulio Gómez, Lucía Gorjón, Pedro Javier Jauregui Fernández, Iñaki López Gandasegui, David Martínez de la Fuente, Jayone Ortiz de Zárate, Gonzalo Romero, Estíbaliz Sanz, Borja Sotomayor, Joseba Zalacain, Aitor Zulueta, a todos ellos muchas gracias por la contribución al libro y como tenemos la suerte de participar, de que estén aquí personalmente, varios de ellos en persona, les agradezco su participación y su presencia aquí. Sin más, le doy la palabra a Eneko Andueza, Secretario General de los Socialistas Vascos. Eneko. Gracias. Esquerra casco Blancata, esquerra casco o nau urbildusarien gusti e i. Usted, egun, policha dala, aurkespena u egiteko. Creo que cualquiera que haya podido tener la suerte de haber escrito un libro, algún libro, o haber participado en la redacción de algún libro sabe que el día que se presenta es un día feliz. Pero no solo es feliz para el autor o para los autores, para los coautores, creo que siempre que se presenta un libro es un día feliz para la sociedad en su conjunto. Presentar libros siempre es una extraordinaria noticia. A partir de ahí yo creo que si es un libro que toca temas tan sensibles, tan diversos, de tanta relevancia para el futuro de Euskadi, y además es un libro en el que ha participado gente de la relevancia que ha participado en este libro, me parece que ya es un motivo de una alegría muy superior a la de cualquier autor o a la propia sociedad cuando se presenta un libro de cualquier tipo. Creo que el primer éxito es poder aglutinar en torno a un proyecto, en torno a un libro, tanto conocimiento, tanta experiencia, un capital humano de tanta categoría como la de los coautores y coautoras de este libro. Eso supone un éxito y también creo que debe de suponer un orgullo desde luego para la fundación y también hablo en mi nombre como secretario general del Partido Socialista de Euskadi y en nombre de nuestro partido. El tener gente que haya querido contribuir con su experiencia y con su conocimiento a este libro es también un motivo de orgullo para nuestro partido. Creo que ha sido un gran ejercicio, un extraordinario ejercicio y me atrevo a decir que este libro es mucho más que un libro. Es la base para construir un proyecto de país del cual durante las últimas semanas he podido hablar en diferentes ocasiones y me parece que es una muy buena base para partir hacia un futuro mucho mejor para Euskadi que creo que es el objetivo común que debemos de tener todos y todas. Hemos vivido momentos muy difíciles. Los últimos años han sido complicados, de cambios muy bruscos, de alteraciones de lo que podemos considerar un orden normal de nuestra vida cotidiana. La política, al igual que cualquier otro ámbito, el ámbito social, el ámbito económico, se ha dedicado a dar respuesta a lo inmediato, a lo urgente, a todas esas cuestiones que nos han ido surgiendo desde la pandemia primero hasta todas las derivadas que nos vinieron después de la guerra de Ucrania. Ha habido un sociólogo que creo que ha acuñado una frase que a mí me parece muy interesante y la frase decía que la planificación ha sido sustituida por la improvisación y en el caso de algunos partidos políticos por la agitación, por esa contribución al cuanto peor mejor para conseguir el poder a cualquier precio, a costa de cualquier cosa. Y en el título de este libro yo encuentro una luz, un motivo para la esperanza. Es la mirada larga que forma parte también de una frase que a mí particularmente me gusta decir mucho y forma parte también del ADN de la socialdemocracia. La mirada larga y el paso corto, el paso firme, el paso contundente, que desde luego atienda lo inmediato, atienda lo urgente, hace posible que ese proyecto de país vaya dando pasos sin perder esa perspectiva de futuro que nos haga posible hacer frente a los retos que ya están tocando a nuestras puertas. Por tanto, es importante hacer una radiografía ajustada de la situación que tenemos y sobre todo de la magnitud de los retos que, como decía, ya tenemos encima de la mesa, ya están tocando a nuestra puerta, identificar los problemas que tiene la sociedad, pero sobre todo ser capaces a través de ese diagnóstico, de esa detección de los retos que tenemos, sobre todo poner ya soluciones. Creo que es una de las grandes virtudes de la socialdemocracia, de los socialistas, poder adelantarnos a los tiempos para empezar a construir desde hoy el mañana, el futuro de las próximas generaciones. Y este libro es precisamente eso. Es un ejercicio de altura de una magnitud que yo considero muy importante y desde luego supone una hoja de ruta muy interesante para aquellos que nos hemos planteado el objetivo de liderar este país. El liderazgo no lo da una persona. Yo no creo en los liderazgos unipersonales. Es que no he creído nunca y me moriré, espero y deseo, que sin creer en los liderazgos unipersonales. Los liderazgos lo construyen las personas, lo construyen esas personas que son capaces de tener esa mirada larga que pone el foco en lo verdaderamente importante y no en el interés particular de unos pocos o de una parte de la sociedad. Y creo que es en lo que debemos de estar centrados, en lo importante, en lo que verdaderamente importa a la sociedad. En ser capaces de solucionar sus problemas y desde luego de construir un futuro que vuelva a situar a Euskadi en la vanguardia a nivel europeo. Tenemos que ser capaces a través de estos ejercicios de reflexión, de estos ejercicios propositivos de ideas y de políticas que hagan posible precisamente ese futuro, sentar la base de lo que tiene que ser y desde luego construirlo sin abandonar algo tan fundamental para hacer lo posible que es la ambición, que es el ejercicio de generar ideas y de llevarlas a término a través de las políticas. Yo desde luego estoy orgulloso y estoy muy agradecido, primero, de vuestra contribución y desde luego de haber prestado y dedicado mucho tiempo a haber escrito este libro. Yo ya os adelanto que este libro desde luego va a formar parte en un porcentaje muy importante de lo que va a ser el programa con el que los socialistas nos vamos a presentar en las próximas elecciones autonómicas. Yo el día que lo recibí me dediqué a realizar una primera lectura muy transversal del libro y sobre todo muy superficial y ya en esa primera lectura me quedé tremendamente impresionado. Y tuve una conversación con Íñigo y le dije, joder, este libro tiene un potencial que me parece que es absolutamente impresionante. Por lo tanto, quiero terminar mi intervención desde luego, vamos a decir que desde el plano más personal quizá, desde el agradecimiento propio de alguien que desde luego os puede asegurar que va a tomar este libro, este ejercicio de análisis, de este ejercicio propositivo como una hoja de ruta muy clara para construir el futuro de Euskadi desde el agradecimiento por el esfuerzo que habéis hecho y sobre todo me lo vais a permitir desde el recuerdo a alguien que como vosotros ha contribuido en muchísimas ocasiones a hacer aportaciones que han hecho posible que hoy Euskadi sea lo que sea. Creo que este libro, al margen, por supuesto importantísimo del trabajo que habéis realizado, me gustaría que se recordara como la última gran contribución al proyecto socialista, pero sobre todo a la sociedad vasca de un ciudadano ejemplar, de un socialista absolutamente irrepetible, que fue Rodolfo Ares, que fue el alma de este libro y gracias al cual estamos muchos hoy aquí y es posible que estemos presentando este libro que sin duda es una joya y como decía es una gran contribución al futuro de este país nuestro que es Euskadi. Es que recasco. Y le cedo la palabra a Íñigo, que conjuntamente con Rodolfo ha sido la persona que ha cosido, que ha ilvanado, que ha coordinado este gran trabajo y al que por supuesto le agradezco profundamente todo el trabajo, toda la dedicación y todas las horas que ha quitado a su familia y a su ocio para hacer posible este proyecto. Es que recasco, Eneco. Es que recasco, doctor Chagatik. Muchísimas gracias por venir a todos, a todas, a la Fundación Ramón Rubial, a las personas autoras, a la alineación de primer nivel que tiene este libro, que es imposible. O sea, yo he coordinado una obra conjunta, es imposible llegar a esto sin 21 personas que aporten. El libro nace hace año y medio. Hace año y medio me llama Rodolfo, que era vicepresidente de la Fundación y me dice, oye Íñigo, estamos pensando en mirar a medio largo plazo. Estamos pensando en analizar los temas que creo que desde la Fundación que importan a la sociedad vasca y temas de bienestar. Y bueno, hay que agradecerle a él el recuerdo, a Rodolfo, y la total libertad que me dio para coordenar el libro, para buscar a las personas y sobre todo para tratar temas, y yo creo que esa es la primera idea del libro. El libro mira a largo plazo, a medio plazo, enciende las luces largas, piensa no en el mañana, sino en el mes que viene, en el año que viene, tres, cinco, diez años. Y si habéis echado un vistazo al índice, son las cosas del comer. Es empleo, es salud, es industria, es medio ambiente, es demografía. Las cosas del comer como las cosas del bienestar conjunto. Como os comentaba, la idea es poner un pie en el futuro, que dicen Sara Baliña y Luis en la introducción de la Oficina de Prospectiva Estratégica de Moncloa, y sobre todo encender esas luces largas. Luces que se han ido haciendo cortas. La sensación que tengo, y no sé si es compartida o no, es que el paso corto está ganando a la mirada larga, o que por lo menos estamos cada vez más obsesionados con el mañana, estamos pedaleando con la cabeza metida en el sillín, pensando solo en la próxima meta volante, y nos cuesta cada vez levantar la cabeza, cada vez más. Y sobre todo levantar la cabeza para ver toda la etapa, incluso toda la carrera. Hay agradecer a las personas autoras de primer nivel, de primera fila, sobre todo ahora están en primera fila, y que hayan parado un momento de pedalear, o mientras pedaleaban más bien, que hayan mirado, se hayan atrevido, ya hayan dedicado tiempo, sobre todo a mirar a medio o largo plazo. Son contribuciones muy interesantes, son 11 temas, una introducción y luego 11 capítulos. Voy a hacer un ejercicio complicado, que voy a intentar resumir en 15 minutos los 11 temas del libro. Obviamente no es resumir, perdón, no es el verbo. Voy a hacer una pincelada de cada uno de los capítulos, con permiso de las personas autoras, y para que os hagáis una idea, o por lo menos para que os suenen cosas que dicen los autores, y espero ir más o menos de forma ágil. Pero sé que me gustaría, con esas pinceladas, esas 11 pinceladas, que os hagáis una idea de la composición del cuadro, que es el libro, y que, oye, os animéis a comprarlo, os animéis a leerlo. Es un manual de reflexión, es un manual de acción. Todos los capítulos analizan un tema, que es importante para el País Vasco, para Euskadi, pero es importante para muchos territorios análogos. Que es importante para la ciudadanía vasca, el territorio no hace, son las personas del territorio las que hacen, de ahí el término ciudadanía. Y, básicamente, cada capítulo es eso. Se coge el tema, se analiza, se baja con datos Euskadi, y se ponen propuestas. Con lo cual, es un ejercicio muy interesante, porque no solo analiza de forma profesional y profunda los temas, sino que, además, es una llamada a la acción. Y, además, por rizar el rizo, lo hace en 6 o 8 páginas cada capítulo. Y de forma comprensible. Porque, a veces, cuando los expertos nos metemos en temas, no nos entiende nadie. Con lo cual, es una gran labor de las personas autoras. El libro empieza con una reflexión sobre empleo, de 5 personas autoras de la Fundación ISEAC. Tenemos una de ellas con nosotros, Gonzalo. Y, básicamente, lo que analiza es los retos del empleo a medio plazo. Cogen el empleo y ven cómo se comporta bajo las tres grandes transformaciones. Científico-tecnológica, demográfica y climática. Son tres cosas que van a venir, que van a transformar nuestro mercado laboral. Y, desde la Fundación ISEAC, se han puesto esas gafas y han dicho, bueno, ¿cómo nos puede afectar? El empleo es un pilar básico de convivencia, como bien sabéis, de cohesión y de dignidad en la vida. Y tienen propuestas. Dicen, hay que reforzar los servicios de empleo. Cosa que ya está haciendo desde la ANVIDE, la vice de Lendakari y Doya Mendía. Pero hay que hacer muchísimo más. Hay que crear y fomentar los buenos empleos. Y aquí el adjetivo es importante. No solo los empleos, sino los buenos empleos para la persona y para la sociedad. Y hay que proteger a los más vulnerables. Parados, paradas de larga duración que les estamos excluyendo del mercado laboral. En el segundo capítulo entra Ricardo Arana con Educación, que anda por ahí. Pero bueno, está ahí, Ricardo. Y Ricardo tiene una frase que es muy buena. Dice, el futuro de la educación ya está aquí y no nos hemos enterado en Euskadi. Y dice, cada vez es más difícil enseñar. Y es verdad. Hay profesores, profesoras en la sala. Y es verdad. Y analiza las políticas educativas con las políticas lingüísticas, que en nuestro modelo educativo son importantes. Y ve los flecos y las cosas que no están saliendo bien. Por ejemplo, una idea dice, unas mayores inversiones educativas de todas las comunidades autónomas. Y no estamos en primera, en pole position, en educación. ¿Qué está pasando aquí? Comenta temas de financiación, temas de formación de profesorado, un montón de temas. Pero sobre todo pone hincapié en la colaboración interinstitucional en la educación. Que dice que en Euskadi no lo llevamos muy bien. El tercer capítulo es sobre pobreza y políticas de garantías de ingresos. Y lo hace Joseba Zalacain, director del SIS. Joseba ha cogido todos los datos sobre exclusión, pobreza, desigualdad desde 2008. Y ha sacado una radiografía. Y dice, bueno, el modelo ha aguantado bastante bien. Pero el aumento de pobreza y de exclusión social es mayor que la media española o la media europea. Es decir, si nos comparamos con la media española europea salimos peor. Y dice, esto hay que arreglarlo. Hay que mejorarlo. Hay que seguir reforzando las políticas de garantías de ingresos. También tiene reflexiones al respecto. Y tiene una nueva hornada de datos que hace dos semanas me escribió y me dijo, ¿tengo datos nuevos? Y dije, el libro ya está impreso. Joseba, para la siguiente edición. Pero bueno, los datos sí que nos tienen que encender una lucecita de que tenemos un buen sistema de protección. Pero también hay que cuidarlo y mantenerlo. En el cuarto capítulo está el legado industrial de Euskadi. Que han escrito Iñaki López Gandasegui y Guillermo Ronsoro. Que son dos personas totalmente centrales en el tejido productivo industrial vasco. Y la pregunta que se hacen es interesante. ¿Cómo podemos renovar el legado industrial de Euskadi? ¿Tenemos legado industrial? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero también hemos ido perdiendo potencia de fuego en la industria. Sobre todo porque el contexto internacional ha hecho que la mejor política industrial, hasta hace poco decían, el ala igual más neoliberal de la economía es la que no existía. Gracias a Dios dicen, esto ha cambiado. Hay nuevos marcos, nuevas ideas, nuevas propuestas para recuperar la política industrial. Y lo que dicen es, bueno, tenemos retos. Y los ponen encima de la mesa. Tenemos que reforzar nuestras estructuras, infraestructuras científico-tecnológicas, educativas. Tenemos que reforzar la innovación. Tenemos que posicionarnos como región industrial avanzada. Pero de verdad, no solo diciéndolo. Tenemos que implicar a la sociedad. Tenemos un reto de diálogo social. Que obviamente puede haber distintas acepciones y acercamientos al mismo. Pero tenemos que hablar sobre ello. Básicamente ponen también tareas encima de la mesa. Ponen propuestas, pero ponen la industria como un eje vertebrador de la economía, del buen empleo, uniéndolo con ISEAC y del futuro en común. Hacia la mitad del libro empezamos por vivienda. Ahí entra Pedro Jauregui, viceconsejero de vivienda. Y una cosa que dice Pedro muy interesante es, lo pone como un pilar del estado del bienestar. Y dice una cosa muy interesante. Dice, la vivienda es un factor social, de cohesión social central. Y es verdad, todos, todas conocemos a una persona joven que tiene muchos problemas para comprar una vivienda o para alquilar una vivienda. Salarios, vivienda, muchos otros temas. Pero ahí hay puntos nudos gordianos que hay de que deshacer. Desde la consejería de vivienda, desde la viceconsejería, están trabajando sobre ello. Y lo que pone Pedro es encima de la mesa toda una serie de caja de herramientas para intentar que la vivienda sea asequible. Que parece fácil decir y es muy difícil hacer. Movilizar vivienda desocupada. Construir vivienda pública en alquiler. Hacer temas fiscales, implementar modificaciones fiscales. Es decir, hay que hacer mucho y hay que hacer muy continuamente cosas en vivienda. Desde el departamento, Iñaki también anda por ahí, están haciendo muchas cosas, pero hay que seguir haciendo más. Ese capítulo es una pequeña caja de herramientas sobre vivienda. Después cogen el testigo retos medioambientales. El equipo del BC3, un equipo potente que sabe mucho sobre medioambiente, empieza su capítulo con una frase igual políticamente incorrecta, pero que a mí me gustó mucho, que dice, en los 80 había una canción de rock radical vasco que decía que el título era Bilbao, mierda y rock and roll. No sé si esto se está grabando, pero bueno, lo digo de todas formas. Y dicen, esa canción, ese título de canción definía mucho cuál era el entorno de Bilbao y de Euskadi en esa época. Los que ya peináis un poco canas os acordaréis perfectamente. Y el resto nos acordamos que eran los más pequeños, pero nos acordamos. Y dicen los autores del BC3, las autoras del BC3, porque son mayoría mujeres, dicen, hemos hecho las cosas muy bien. En 20 años dimos la vuelta a ese entorno industrial degradado. Y a principios del 2000, bueno, pudimos recuperar un entorno, bueno, un entorno más o menos equilibrado. Pero no hay que mirar al pasado, hay que mirar al futuro. Y dicen, ya ahora lo que tenemos es la crisis climática, que por cierto, en 2019 ya redefinimos como emergencia climática. Y dice, y no solo es importante la mitigación, descarbonizar la economía, la sociedad, sino la adaptación, la adaptación a los riesgos climáticos que nos vienen y que nos van a venir, queramos o no. Esperemos que sean pocos, esperemos que no sean profundos, pero nos van a venir. Por ejemplo, un tema muy interesante que dicen, que parece que en Euskadi, bueno, no hace tanto calor, últimamente sí, pero ya me entendéis, no hace tanto calor como en otras zonas, es tema de inundaciones, cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Ahí el BC3 está haciendo una labor fundamental, fundamental. A partir de ahí entra, séptimo capítulo, voy avanzando hacia la segunda mitad del libro, es tema de energía, energía y bienes comunes. Es los comunes de la energía en Euskadi, que lo ha escrito Eke Atucha, profesor de Deusto. Y aquí dice una cosa muy interesante, dice, hay un cambio de paradigma en la energía, viene desde Europa. Europa ha cambiado la legislación, ha cambiado la narrativa y dice que la energía se puede producir y distribuir por comunidades de ciudadanos. Y esto es interesante, es interesante. Es decir, el mercado energético a nivel europeo, español, vasco, se puede transformar en las próximas décadas. Siempre que acompañemos, siempre que promocionemos esos comunes de la energía. Ya hay comunes de la energía en España, ya hay comunes de la energía en Euskadi. Hay iniciativas que están produciendo y distribuyendo energía. Obviamente las empresas energéticas son importantes, obviamente tienen una infraestructura, pero se puede complementar eso de otras formas. Y comenta Eke, cuando tú haces, me lo he apuntado, lógicas comunitarias, no solo es positivo esas lógicas comunitarias, en este caso para la energía, sino también para la cohesión social. Y, os digo, cogiendo el coche, yendo a media hora, una hora desde Bilbao, podéis visitar comunes de la energía. Entonces, leeros el capítulo de Eke, que yo creo que, bueno, el resto también, pero que es muy interesante. El octavo, y ya voy acabando, es de sanidad. Rafael Bengoa, que creo que no necesita presentación, que no ha podido estar hoy aquí. Rafael básicamente dice que, y vuelvo a leer, todos deberíamos tener la oportunidad de una vida significativa que merezca la pena. Y dice, las personas vulnerables y las personas enfermas a veces no la tienen, esa posibilidad. Por eso, los servicios sanitarios, la asistencia social y sanitaria es tan importante. Y además, dice Rafael, desde la pandemia esto se ha puesto en el centro de la mesa. Antes lo intuíamos, lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Con el último premio Nobel de Medicina, a los que desarrollan la vacuna de COVID, etcétera, etcétera. Y dice, pero no estamos haciendo bien las cosas. Los servicios públicos necesitan mimo, necesitan acompañamiento y necesitan transformación. Y la transformación no se hace solo aprobando leyes, que son importantes. Que son importantes y se aprueban en el Parlamento Vasco y en Madrid, etcétera, etcétera. Pero dice, eso hay que implementarlo. Entonces, su pequeña obsesión de Rafa es la implementación, la implementación, la implementación. ¿Cómo hacemos realidad esas leyes que aprobamos? Y dice, y no vamos bien en Osaquidecha. Es un buen sistema de salud público, es un sistema que hay que cuidar, mantener, pero que hay que seguir mejorando y protegiendo. El noveno capítulo de los once que hay es pensamiento computacional para el bien común. Pablo Garaizar y Borja Sotomayor. Y dice una cosa muy interesante. Dicen, hay una serie de competencias y habilidades que tienen los tecnólogos, pensamiento computacional, que es un razonamiento para resolver problemas con la ayuda de la tecnología que se debería extender a otros profesionales. El pensamiento computacional es una competencia y habilidad básica que en ciertas partes de Estados Unidos y en ciertas partes de Europa se enseña en los colegios y se enseña en las universidades a estudiantes de carreras no tecnológicas. Igual estás haciendo relaciones internacionales en la facultad, en Degusto, en la UPV, donde sea, pero puedes coger un curso de pensamiento computacional y resolver problemas sociales o problemas no puramente tecnológicos con el pensamiento computacional. El décimo capítulo, lo escribo yo, básicamente hablo del cambio demográfico o envejecimiento. He hablado mucho sobre ello, creo que varios de los que estéis aquí ya me habéis oído. Básicamente lo que digo es que estamos enfocando mal el cambio demográfico en Euskadi, que por cierto está pasando en todo el mundo. Que se están generando una serie de mitos y que nos estamos olvidando de los retos. Pongo retos encima de la mesa, demografía laboral, transmisión empresarial, factor capital, factor trabajo, etc. Y pongo propuestas encima de la mesa. Y por último, cerrando, está Braulio Gómez con los agujeros negros de la democracia en Euskadi. Braulio, que es profesor universitario, pero también os sonará del correo. Del correo, no con barba, que dice cosas así como sesudas todas las semanas. Pues Braulio, una cosa que dice muy interesante es, hay desigualdad, hay agujeros negros en nuestra democracia. La participación política en ciertas ciudades, en ciertos barrios, es muy baja. No solo de votos, sino otras formas de participación política. Dice, esos agujeros negros de la democracia están encarcomiendo un poco nuestra cohesión social y política. Pongo un ejemplo, en los barrios de menor renta, de todas las grandes ciudades españolas, el índice de abstención es extrema. Es decir, el 50, el 60, el 70%, hay mesas electorales en ciertos barrios donde no votan dos de cada tres. Y dice, ahí tenemos que hacer algo. Porque no puede ser que menor renta económica, más problemas por falta de acceso a empleo, falta de acceso a renta, no puede ser que lo combinemos con menos participación política, porque es un círculo vicioso. Estamos dejando a los más vulnerables, a las personas con menos renta, a ciertos barrios, caer en los agujeros negros de la democracia. Y pongo encima de la mesa siete propuestas que se pueden implementar desde ya. Y ahora termino, ¿vale? Para que esto no sea muy largo. Bueno, obviamente hay muchísimas más ideas en el libro. Están aquí las personas autoras, o algo que quieren decir algo, o les podéis preguntar a la salida, podéis leer sus capítulos. Este libro es no solo un libro de reflexión sobre una amplia variedad de temas, como habéis podido observar y escuchar, sino también un libro de implementación, de medidas que se pueden implementar. Es decir, va de las musas al teatro. Claro, es muy difícil ir de las musas al teatro en siete, ocho o nueve páginas, ¿vale? Y de ahí retomo el agradecimiento a todas las personas autoras, porque realmente han hecho un ejercicio muy interesante, muy bonito, y sobre todo han sudado porque han seguido pedaleando en su día a día, pero a la vez han sacado la cabeza del manillar y han mirado toda la etapa y toda la carrera. De ahí radica, creo, la importancia de este libro, en esa mirada larga. En ese, bueno, Faro, obviamente, podéis estar de acuerdo con sus conclusiones, pero a los consensos se llega a través de los disensos. Pero es imposible tener disensos si no hay un análisis previo a esos disensos. Lo que intenta hacer el libro, y ya acabo, es poner un pequeño ladrillo en ese recobrar la mirada larga y se analizar un poco a medio largo plazo. Gracias, Iñigo. Me gustaría hacerte una pregunta precisamente sobre la mirada larga, pero claro, todos los capítulos hablan de un tema muy interesante, de una forma muy compleja y que da propuestas para analizar. Pero a este libro le falta, como le falta tantas veces a la sociedad, una jerarquía de problemas. A tu juicio, la mirada larga no debe jerarquizar un poco el tipo de propuestas a implementar para poder llegar a ese futuro de bienestar, más sabio, más igualitario. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? O sea, es muy difícil jerarquizar, ¿no? O sea, es muy difícil decir si el empleo es más importante que el medioambiente o la industria. De hecho, creo que no lo son. Creo que en el libro, si te lo vas leyendo, ves conexiones entre todos los temas. Es imposible, por ejemplo, dos temas que parecen que son antagónicos, la industria y el medioambiente. Bueno, no lo son. La industria del futuro es una industria que mira al medioambiente y que analiza el medioambiente y que tiene en cuenta el entorno, que no solo crea valor económico, sino valor medioambiental y valor social. Los temas sociales están unidos con los temas sanitarios, que están unidos con los temas de envejecimiento. Alguien me ha preguntado alguna vez por qué no hice un capítulo de conclusiones. Bueno, porque es imposible. ¿Por qué? Porque no me salía. Digo, no sé qué conclusiones puedo sacar de aquí, ¿no? Cada capítulo tiene sus conclusiones. Yo lo que os diría es que es como un bufet libre el libro. Si lo compráis, si os apetece comprarlo o si os lo deja un amigo, básicamente ir a los capítulos y mirar sobre todo la última parte del capítulo porque ahí están las propuestas. A partir de ahí jerarquizar, bueno, que lo hagan otros, o lo hagan otros agentes económicos y sociales de la ciudadanía. Muchas gracias, Íñigo. Yo ahora os pediría a los asistentes si queréis hacer alguna pregunta. A Íñigo, es el momento. O a los autores. O a los autores que están aquí presentes. Si les apetece. Sí. Le preguntaría a Íñigo qué temas se han quedado en el tintero. Qué temas te hubiera gustado tocar y no ha habido espacio. Muy buena pregunta, Joseba. Me la has devuelto en vez de hacerte pregunta a ti. Hay temas que se han quedado fuera por razón de tiempo, de espacio. Fiscalidad. Tema totalmente central, sobre todo porque tenemos competencias amplias, como todos sabemos, con el concierto económico. Fiscalidad. Eficiencia en la actuación de las administraciones públicas, que también es un tema que se ha quedado en el tintero. Cultura estaba en el once inicial, pero en el último momento se cayó, pero cultura, por ahí está Miquel, que seguramente me lo recordará, me he sentado por ahí. Pero cultura totalmente central ha quedado fuera. Ha quedado fuera, iba a estar, pero al final no ha podido estar. Con lo cual, yo creo que esos tres, si volviese hacia atrás, los intentaría incluir. Pues de nuevo, voy a hacerte otra pregunta. Leyendo, viendo los temas, están interrelacionados evidentemente muchos. Por ejemplo, pues esta parte de la sociedad más vulnerable es la que participa en menor posibilidades en política, tiene peor vivienda, tiene peor empleo y tiene peor salud. ¿Es posible hacer una cierta jerarquización sobre cómo abordar estos problemas? Es decir, salud, evidentemente, pero la participación política, el empleo, la formación, son cuestiones que afectan generalmente de forma más importante a esos sectores de la población que llamamos vulnerables. Bueno, en tu pregunta, sí que hubo una conclusión que yo saqué de todo el libro, que me encendió una pequeña lucecita roja, es en general, o sea, la última década ha sido complicada. Todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, a partir de 2008, la última década, ya son 15 años, ahora que ha sido el aniversario de Lindman Brothers. Bueno, 2008, 2012, 2014 fue muy complicado y a partir de ahí, bueno, pasaron otras cosas, pandemia, tal. Una cosa que me ha llamado la atención del libro es, de forma transversal, antes de volver a la jerarquización, como sociedad, como ciudadanía vasca, sí que hemos aguantado bastante bien el golpe, porque ha sido un golpe, ¿vale? Políticas de austeridad, etcétera, etcétera. Bueno, pero se ha despeñado el 10% más vulnerable en la sociedad. No nos damos cuenta porque no tienen acceso a medios, porque no tienen altavoz, porque, bueno, porque es un 10% que no vemos. Pero cuando leía sobre empleo el libro Blanco de Iseac, que es un muy buen ejercicio sobre empleo, cuando leía el capítulo de Joseba, cuando leía otros capítulos decía, el indicador, la media se ha mantenido más o menos, pero la parte de abajo se nos ha despeñado un poco. Yo creo, creo, si hay que hacer algo con este libro, habría que poner la lupa ahí, ese 10%. Ese 10%, Blanca, como dices, no vota, ¿por qué? ¿Para qué? No tiene empleo, ya más es para de larga duración. Vive en barrios donde, bueno, la situación es difícil. La sanidad igual no ha funcionado tan bien, sobre todo si eres mayor. Para el caso escolar. Claro, hay temas de educación. Entonces, ese 10% en la foto… Y de salud. Y, obviamente. Y gran ineficiencia. Ineficiencia. Exacto. Iniquidades. Igual es fácil decir, ¿no? Hay que proteger al 10% más vulnerable, sí, siempre. Pero es que los datos dicen que ese 10% es el que se ha despeñado. Y uno de cada 10 es mucho. Bueno, es mucho en todos lados, pero ya me entendéis. Pero sí que es verdad que tú ves el aumento de la pobreza extrema, por ejemplo, llama la atención el aumento que ha habido de la pobreza extrema. Creo que lo digo bien, Joseba. De la pobreza extrema. Pero es que en parados de larga duración llama la atención el mal dato que tenemos de parados cronificados de larga duración. Normalmente salimos… Todas las estadísticas son medias. Entonces, no vemos la parte alta y la parte baja. La dispersión. Yo creo que habría que focalizar ahí. ¿Cómo jerarquizar las políticas e implementar? Se me escapa. No sabría decir. Pero creo que el libro sí que pone ahí un poco el foco. Bueno, buenas tardes. Me parece que es un libro que es muy ambicioso. Y quería preguntarte si consideras que la pandemia no ha sacado los colores, sobre todo en temas como los aquidexta y en el empleo. Ya no solo de Euskadi, sino a nivel de España. Y si crees que el mismo análisis podría haber sido igual o si no se hubiera acelerado o si no hubiera habido pandemia. Si crees que la pandemia ha sido determinante para llevar a cabo este análisis. Creo que sí, porque nos cambió el paso. Cuando estamos saliendo de lo anterior nos cae una pandemia. Y lo que estábamos ya empezando a arreglar, la pandemia lo rompió. Entonces, yo creo que sí. Que realmente, o sea, la motivación de que la Fundación también abordara el libro, yo creo que era decir, oye, y sobre todo la pandemia hizo que esa neblina del cortoplacismo, esa miopía estratégica fuese peor. La miopía nos aumentó dos diotrías con la pandemia, porque todo era para pasar un mañana. No sabíamos si iba a haber mes siguiente como para, ¿no? Entonces, sí, la pandemia sí que es verdad que ha acelerado procesos y sobre todo ha acelerado esa visión cortoplacista. Y rompió muchas cosas. Y ahora está la inflación, la guerra ucrania. Pero también la inflación está rompiendo cosas, ¿no? Y de ahí la importancia del dato y de ver cómo está en distintos ámbitos la sociedad. Hola, buenas. A mí me interesaría, bueno, sin haber leído el libro, pues es muy difícil. Esta respuesta la tendréis probablemente vosotros. Pero a mí me interesaría saber si el libro combate esta sensación de colapsismo que existe, generalizada, diría yo, y que, bueno, pues no se ha mencionado como tal en la presentación que habéis hecho. De hecho, viene a ser más bien lo contrario, digamos. Vamos a aplicar reformismo para evitar llegar al colapso. Pero el colapsismo climático, el colapsismo digital, que existe como sensación generalizada en la sociedad de que, bueno, pues nos van a dirigir las máquinas y nos vamos a chicharrar todos. Es cuestión de tiempo. Yo me imagino que el libro intenta poner herramientas o metodologías para combatir al menos esa sensación psicológica. Pregunto si eso lo tenemos en cuenta, porque yo creo que eso también es muy relevante, luego incluso electoralmente. Bueno, tíos, aquí hay gente del BC3, si igual queréis decir algo, o igual, ¿no? Digo, por distribuir juegos sobre el colapsismo. No sé si os apetece. Bueno, en general sí es verdad que yo creo que desgraciadamente el cambio climático tiene algo bueno, que nos está afectando y que ahora lo que está pasando es que antes veíamos que era algo lejano y ahora estamos viendo que nos está pasando, que nos está pasando en Euskadi y la gente se está dando cuenta que es un problema real, ¿no? Y sí que hay un poco de sensación de colapsismo, pero bueno, que es algo que no tiene que dejarte llevar, ¿no? Lo que hay que hacer es avanzar y por supuesto que todavía se pueden hacer cosas y lo que no se puede es dramatizar y activar la inacción, ¿no? De decir, si total nos vamos a… esto no se puede parar y las políticas siguen adelante de aquella manera muchas veces y no se puede activar la inacción. Entonces es muy importante no caer en ese pesimismo que lo que te hace es… este paraliza y te bloquea. Yo en esa línea puedo decir que todos los autores y autoras son muy optimistas, ellos. Otra cosa es que lo que analicen se hace sudo y no salga siempre bien. Pero bueno, en esa línea, Steve Alin, sí que es verdad que el colapsismo sí que paraliza, ¿no? Es imposible movilizar, lo has comentado, ¿no? Es imposible porque si todo va a colapsar, pues vamos a seguir bailando, ¿no? Y va a seguir la fiesta, ¿no? Que menos si todo va a… si va a entrar la policía y nos va a meter a todo, pues seguir bailando, ¿no? Es poco colapsista, no es colapsista la obra. O sea, yo creo que la socialdemocracia no es colapsista, ¿no? O el pensamiento de, oye, puede haber un futuro en común. Si el pensamiento es no hay un futuro en común, bueno, pues vamos, da igual lo que hagamos, ¿no? Yo personalmente no lo soy porque, bueno, si no, no haces nada, ¿no? Íñigo, si me permites un apunte al respecto, yo creo que este libro, además de ser, y lo decía en mi primera intervención, además de ser un extraordinario ejercicio de contribución a hacer una mirada a lo que tiene que ser la construcción del futuro de este país, creo que para nada es colapsista, yo creo que este libro, sobre todo, es un… una luz, un foco de luz muy importante que a mí particularmente me ha dado mucha esperanza. No es un libro… no es un libro para leerlo del tirón, no es un libro de los que se leen de oficio, es un libro que yo particularmente recomendaría que se leyera con mucho reposo, de manera no especialmente continuada, es decir, creo que es un libro que tranquilamente, que se me entienda bien, para cogerlo y para dejarlo, es decir, para leerlo de manera muy reposada y reflexionar sobre todo cada uno de los capítulos, porque siendo un libro muy completo, creo que cada uno de los capítulos también lo es, también lo es. En algunos momentos tiene una carga de profundidad tremenda en lo reflexivo y también no solo en lo reflexivo en cuanto al diagnóstico, sino sobre todo en muchas de las propuestas que se realizan, es decir, es un libro que te hace pensar mucho más en la carga de profundidad que tienen esas propuestas y te deja pensando en cómo materializarlas y en cómo hacerlas posibles desde la política y desde la administración y desde luego creo que es un claro ejercicio no solo de optimismo, sino que es sobre todo una invitación a seguir contribuyendo desde el compromiso, desde las ideas, desde la experiencia en su caso y sobre todo desde el trabajo que se puede hacer desde la política a mejorar este país. Buenas tardes. Yo soy de las que todavía no he leído el libro, pero por las pinceladas que ha sido dando a mí especialmente me preocupa los colectivos más vulnerables, los que se caen, que la campana de Gauss están en los extremos, pero en el extremo más desfavorecido y que desde luego todos conocemos que dentro de ese colectivo más desfavorecido se encuentran las mujeres. Esa perspectiva y el boom que estamos viviendo ahora, la emergencia de ese feminismo más combativo a propósito de sucesos deportivos que han pasado ahora, creo que daría para una segunda edición esa mirada de la igualdad, tanto de las mujeres, tanto como personas con diversidad sexual, cómo les afectan las desigualdades, cómo les afecta el acceso a la educación, cómo les afecta a las mujeres, por ejemplo, a la industria y a los puestos de responsabilidad. Creo que leeré desde luego con detalle todo el libro, pero yo dejo este apunte para siguientes ediciones. Muchas gracias. No hay un capítulo sobre ello. Hay un análisis transversal. Sí que ese tema se trata en varios capítulos, pero totalmente de acuerdo. Veréis que se puede unir cosas y que hay temas que se tocan en varios capítulos y obviamente ese es uno de ellos. La persona para de larga oración, el colectivo es mujer, mayor de 55, etcétera, etcétera, por ejemplo. Pero sí, lo tenemos en cuenta. A ver si hacemos una segunda edición. No a corto plazo. Hay que aprovechar que está la vicepresidenta de la Fundación. Yo creo que es un buen momento para invitar a la Fundación a desarrollar. Y cuando Iñego reposo un poco todo lo que supone la coordinación de un libro de este tipo. La Fundación de la Procuraduría recoge el guante. Particularmente lo agradecería mucho porque hay temas que se han podido quedar en el tintero porque creo que son también muy interesantes. A mí sí que me gustaría decir una cosa. Este libro no es solo para que las administraciones públicas hagan cosas o las fuerzas políticas. Es una llamada que también sociedad, organizaciones, universidad, me meto, tercer sector, empresas, también hagan. Es decir, cuando hablamos de ciudadanía es un concepto amplio. Normalmente siempre decimos a ver si el Parlamento, a ver si no sé qué, como esos de ahí y tal. Bueno, es un libro para leer y para que distintos agentes que componen la ciudadanía vasca puedan hacer cosas. El ámbito social es importante, el ámbito universitario es importante, el ámbito organizativo es importante, el ámbito empresarial es importante. Entonces, bueno, creo que poner la carga en que el ámbito político haga todo, bueno, hay que distribuirla. No hay que distribuirla. Entonces, y sí que creo también el 10% más vulnerable se está despeñando, pero para que no se despeñe todo lo demás tiene que funcionar también bien. O sea, por ejemplo, yo creo que hay una conexión directa entre industria y empresa y que no se despeñe el 10% más vulnerable. Porque si hay industria, hay empresa, hay centros de decisión, hay actividad, hay, no, que los tenemos, empresarios comprometidos, habrá la generación de buenos empleos y esos buenos empleos vamos a necesitar, como en la demografía laboral que tenemos, tenemos todas las personas que podamos ocupadas, que quieran estar ocupadas, ¿no? Entonces, yo creo que coser los capítulos, coser las interacciones entre ellas, entre ellos, es importante, ¿no? Porque a veces si no caemos, el otro día alguien me preguntaba, pero bueno, ¿qué van a hacer los políticos con esta obra? Pero, pues no sé, algo harán, pero no son solo ellos, ¿no? Entonces, que en la ciudadanía hay muchos agentes y hay muchas, es como una matrusca, ¿no? Hay muchos ámbitos de acción, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o aportación? Pues entonces, si os parece, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que regasca.